Los productores paneleros de San Sebastián de Mariquita en el Tolima recibieron elementos para la operatividad de la central de mieles con el propósito de aumentar la productividad y llegar de esta manera a mercados nacionales e internacionales. En la mañana de hoy estamos en la central de mieles del municipio de Mariquita, un proyecto apoyado por la gobernación del Tolima donde hacemos presencia con el objetivo de entregarle un molino y una zaranda para que puedan tener una producción sostenible de panela pulverizada y para que puedan adquirir compromisos comerciales a gran escala con diferentes compradores a nivel nacional y también con la inmensa posibilidad de entrar a mercados internacionales. De verdad que en el plan de desarrollo de la Mariquita ecoculturística el sector agropecuario tiene un sitial destacado teniendo en cuenta los grandes potenciales de Mariquita, que es uno de los mejores productores de panela de todo Colombia, que produce el mejor mangostino de América, que tiene el triángulo aguacatero más importante de Colombia en todo este norte del Tolima y que también es una tierra muy promisoria para la producción de cacao para exportación. Para nosotros es muy importante también porque llevamos muchos años, esto es un proceso de muchos años y hoy vemos que se está culminando todo ese gran esfuerzo de conseguir los equipos, de conseguir la planta e iniciamos nosotros los paneleros a producir técnicamente con las posibilidades de exportar a futuro y con muchas posibilidades más de mantenerlos en el mercado y abrir un espacio en las grandes plataformas del mercado y la comercialización de la panela. Incluso podemos soñar con la cooperativa Copamad esporte directamente en cuestión de un año o algo más. De todas maneras, muchas gracias y quiero compartir con todos los mariquiteños y los productores de Panela de Mariquita este motivo tan importante, este día tan importante para nosotros los paneleros. Gracias. Gracias.